Tengo una invitada internacional, me dijo, la producción es fantástica, es única, yo no sé quién es, es una sorpresa que me tienen, la vamos a recibir porque se viene con todo, nos va a contar todas las noticias, dice que me voy a caer, la piden de todos los medios, ya el canal está lleno de periodistas de todos lugares, de todos los medios, revistas, radio, televisión, cine, teatro, Ah, ¿por qué venían los del teatro? Bueno, la están esperando a la salida porque quieren su palabra, parece que es la más buscada, la más codiciada, a ver, la producción tiene preparado, ¿quién es? Adelante. ¡Qué bueno! ¡Hola, Cotis! ¡Qué bueno! ¡Hola! ¿No estás re feliz de verme? ¡Cota, Cotis! ¿No estás re feliz? No, presentalo bien, Lizzie. ¿Cortamos un segundo o no? ¿Qué pasa? Cortame un poco. ¿Vamos a un corte? Es vivo, pero aquí lo esperaba. No, yo no, no, bueno, primero panelista ahí, ¿ok? Conducción. ¿Perdón? ¡Opa! Segunda situación, necesito, cuando me dicen sorpresa, pensé que era una sorpresa que tenía que ver con algo que me iba a caer bien y que me iba a arredar, las imágenes son más que elocuentes y nos llevan a... ¿Qué? ¿Te dije, Fernanda? ¿Capocha? Le dije a vos, Capocha no te vas a hacer tonto, ¿eh? Te dije... ¿A donde estás? ¿No te gustan las sorpresas? ¡Qué polémica! ¿Qué quedó, Julia, Robert? A vos, te digo, vení. Voy a hablar un segundo. ¡Voy a hablar! ¡Voy a hablar! Me siento vulnerada Me siento vulnerada Vení, ¿qué pasó? Vení por acá ¿Qué te dije? ¿Qué te dije mientras charlábamos en el camarín? Yo desnuda ¿Por qué desnuda? ¿Por qué desnuda? Bolini tiene miedo No, él es el chico que vos querías besar hoy El chico que quería besar porque estaba muy nerviosa Es así ¿Cómo va el rating? Porque tenemos 15 invitadas más a entrar por la duda Hoy sacamos muchas cosas de la galera porque tenemos sorpresas Somos escondedoras Escuchame No me grites No levantes la voz que te sale vos de tipo Suavecita Bueno, entonces Ahora si yo hago una voz finita queda como, ay, qué graciosa esta chica pero antes cuando yo era muy gorda, se daba la voz finita y era como un coso de helio Claro, eso también Una piñata Nena, la cara se te ve más grande en la tele que lo que la tenés ¿Personalmente? Soy más linda personalmente que la tele No, más linda personalmente no sos Pero en la tele se te ve debe ser el plasma ¿Es tu amiga? Es como que se te ve grande así para la costada Chicos, miren Bueno, qué divina que estas cositas Te veo todos los días pero te lo tengo que decir acá en la tele Mirá que te veo Un fideo Un fideo Un fideo Un fideo Un fideo Un fideo Necesito que me abrace un hombre Ay, por favor Abrázame Hablando de abrázame Vení Andá, nos envió lo que es este bombón ¿Pero qué? ¿No medimos acá? No, no medimos Nos vamos a sentar al lado del tombolín ¿Yo puedo hacer que me desmaye y caer arriba de él? Después vamos a... ¡Está chocado! ¿Cómo es cariño para todo el mundo? O sea que estás con otra sin problema Se vino con el plush para decirse parte del sillón Y el rosario Ah, este rosario es del Papa Son la Lidita Carrió de las trabas Sí Me encanta Este rosario Me puse mística después de la operación Escuchame ¿Esto es agua o es una bebida? Agua, agua Tomás Mirá la mala energía que hay Yo que vos no la tomo Acá no tiene Mirá Acá no Esta es mala onda, chicos Es de allá, Canuncia Es de ese sector Es lo que nos sale un poco A la pita y la numeróloga Traerá que nos haga una limpieza Sí, que nos haga Yo en una época tenía... Lo conocés a todos Ay, se inhibe Sí, pero no puedo mirar a él Tampoco tenga la punida Para, boluda No, diga palabras Dos traveses Dos traveses Increíble No lo hubiese pensado nunca Esto pasa Esto pasa por la denigración moral que hay en el país No Porque no, por favor Si, en otro momento esto no hubiera sido permitido No van a sacar de nada Pero como es todo tan liviano Todos temas así Este programa es tan... Tan liviano, ¿te parece? Recién estábamos hablando Que la gente no puede pagar ni para tomarse un bondi Va a tener que caminar desde Constitución hasta la última Pero hablar de eso para no hablar de tu vida íntima ¡Oh! ¿Un ex novio tuyo? ¡Opa! Igual Terminó vestido así ¿Cuál de todos? Ah, sí, ese sí También No, el anterior Yo te saqué una foto y puse una frase de una serie y tu foto y puso me gusta Ah, ¿en serio? ¿Quieres voy bien? Sí Ay, te vuelvo ¿Cuál era la frase? ¿El músico? Sí Ah, y ese va y viene No, Lizy ese no Sí, va y viene hace rato Sí, pero va y viene con Lizy también Ah, también Ahora si tengo ganas y solo si tengo ganas y el número nos acompaña nos vamos a ir a sentar allá porque quiero hablar como nunca hablamos nosotras dos ¿Qué te parece? ¿Te dan ganas? ¿De sincerarte? Pero no empiezas a hacer chiste todo el tiempo como una torcida ¿Qué quieres decir? Como una estúpida Quiero que me digas la verdad como que vas a jurar la bandera ¿Juraste la bandera cuando no ibas al colegio? Sí, y nena yo fui a banderada Ay, yo no, chica pero no hablen del colegio como que todo el mundo va al colegio Sí El día que me entregan la bandera viene mi papá y me dice Gonzi, por favor por lo que más quieras camina como hombre Ay ¿Cómo hiciste? No, ¿la bandera? No, no eres barreiro Clavé la bandera y dije no, llores por mí Argentina y ahí me fui de mi casa porque para toda trans farita de la casa si no de vieja no podés dar lástima con nada Claro ¿Cómo te llevas con la economía vos ahora que estábamos hablando ahí con Matías? Hola, guapo No, vos sabés que nosotras por suerte y todos los que estamos acá tenemos una economía bastante ordenada tenemos trabajo fijo tenemos una economía privilegiada pero sí me pasa que me da como como ¿El futuro? No, no, me da yo los martes como se va a la feria yo llevo un billo crespo y me fijo y voy viendo como todas las semanas aumentan los precios y a mí no me nada yo aparte ahora como muy poquito pero sí cuando no sé ayer vi que en un lugar el lomo estaba 350 pesos siempre fue caro el lomo no es que siempre fue un artículo pero te da cosa porque ya pasa de lujo y cuando charlas ahí en la feria en Villa Crespo con las vecinas ¿compran menos? compran eso también me sorprende que eso hacía mucho que no lo veía compran en la plata como viste cuando éramos chicas que tu mamá te decía trae lo que te alcance claro trae 100 pesos de queso eso pasa en la panadería también